¡Hola, Vogue! Soy Nati Natasha y esto es lo que hay en mi bolso. Tengo que decirles que este, este es uno de mis bolsos favoritos porque es bien única. I love Chanel, obviamente. Chanel tiene cosas espectaculares. Y esta me robó el corazón cuando la vi, creo que si no mal recuerdo, en una foto. Y pues ahí dije, es mía. Si mi bolso pudiese hablar, diría que Nati tiene muchos secretos que nadie ve. El primero es este cepillo. Siento que es muy práctico. Me cuido mucho el cabello y obviamente por las fotos. No me gusta tener algunas veces los pelitos afuera y por la costumbre en mi casa, pues... You know, brushing it a little bit. Lo próximo que tengo en mi bolso, que creo que todas las chicas deberían tener, son las vitaminas. Todavía uso las prenatales, I know. Es un detallito diferente, pero uso las prenatales porque siento como que tiene todas las vitaminas necesarias para el cabello, para la piel, para todos los nutrientes que necesitamos. Como siempre estoy trabajando y siempre estoy corriendo, pues aunque coma bien, pues para mí es importante también, you know, darle las vitaminas al cuerpo que necesito. Así que esta es otra de las cosas que está dentro de mi bolso. Me gusta tener dentro de mi bolso los desinfectantes de las manos. Cuando voy en el avión, le echo al asiento, las manos, todo el tiempo. No voy a decir que estoy obsesionada con eso, pero los gasto bastante rápido. Barra de proteína, tengo algunos años usándola por lo mismo. Siempre estoy corriendo, siempre estoy trabajando, estoy en giras, estoy haciendo los videos, estoy haciendo fotos. Así que cuando estoy corriendo y me da mucha hambre, pues tengo mis barras de proteínas. Muy esencial, muy importante. Si mi bolso fuese una película, fuese Alicia en el Mundo de las Maravillas. Porque puede ser lo más enorme del mundo y lo voy a poder meter en mi bolso y de alguna manera mágica va a caber ahí adentro y lo voy a sacar en el momento más indicado. Algo que me encanta tener, el brillo labial. Siempre te hace ver como que, glowy, bonita, cualquier lugar que vayas a ir, pues es un detallito que puedes tener. Y es definitivamente mi favorito, lip gloss. Algo que tengo en mi bolso que nunca puedo dejar porque es parte de mi trabajo, porque me ayuda definitivamente mucho en lo que estoy corriendo y me estoy moviendo a escuchar las cosas que voy haciendo y cómo van avanzando, son mis audífonos. Me encanta este case porque tiene mis colores favoritos y va con mi cartera. Este tiene mi nombre, por si acaso, para que no se me pierda ni nada por el estilo. Me encanta muchísimo. Herramienta de trabajo, simple, efectiva, siempre está en mi bolso. Si pudiese intercambiar bolsos con una persona en el mundo, yo diría que fuese Anna Wintour. Ella tiene que tener cosas espectaculares en sus bolsos, aparte de tener bolsos espectaculares. So, definitivamente Anna Wintour. Otra cosita que me gusta tener mucho, porque uno nunca sabe, es pasta dental. Uno nunca sabe, las largas horas de vuelo, la boca cerrada, obligatoriamente, pasta dental. Otro item. Algo que me encanta tener también, para el cuidado personal, y yo siento que también te da un toque muy único, le da un toque muy único a cada persona, es su fragancia. A mí me encanta esta. Siempre me gusta tenerla en mi bolso y siento como que te saca de cualquier apuro. Yo sé que ustedes saben de lo que estoy hablando. Algo que siempre quisiera tener y que siempre se me olvida, es el cubito del cargador. No sé por qué, siempre se me pierde. Siempre. Aquí tengo el cargador, que para hoy es bastante largo. Pero obviamente no tengo el cubito, pero estas son las cosas que te permiten socializar con los demás. Le pregunto a mi vecino, o le pregunto a mi equipo de trabajo. Y eso quizás es bueno que se me olvide el cubito del cargador. Pero definitivamente tengo uno y es bastante largo. Algo que siento que me ayuda cuando no me quiero maquillar, y no sé por qué de alguna manera u otra, yo siento que tengo privacidad, aunque no sea así, son las gafas. Uy, si yo pudiera llevar a alguien en mi bolso, sería a mi hija Tida. Aquí adentro, que se duerma ahí, todo, que haga todo conmigo ahí. Al principio, cuando di a luz, como dos semanas después, yo recuerdo que tenía que trabajar obligatoriamente, aunque yo no quisiera ese día, porque no quería. Recuerdo que dije, ok, voy a ir a trabajar, voy a grabar, pero la voy a tener en la habitación de al lado. Lo que pasa es que era una recién nacida. Y cada vez que estábamos grabando, comenzaba a llorar. ¿Sabes? Se estaba quejando, quería leche, esto, entre medio de las tomas. Yo paraba toda la grabación para pompearme los senos, para poder alimentarla. Así que son muchas cosas, muchos detalles cuando uno tiene una bebé. Y también trabaja a la misma vez. Definitivamente ser madre es algo espectacular. Algo que llevo en mi bolso también siempre, que me gusta llevar, es el tarjetero, para que no se me pierdan las tarjetas ahí adentro. Práctico, sencillo, lo tomo, saco la tarjeta, no se me pierdan ahí adentro, porque es muy fácil que todo se llegue adentro del bolso. Y no quieres eso, porque después no vas a encontrar absolutamente nada. Eso definitivamente, tarjetero. ¿Quieren saber? Ok, algo que no me puede faltar, no se me puede olvidar, y más si voy a cantar, yo sufro de alergias, y siempre debo andar con mis gotas de la nariz. Sí o sí, o sea, no puede faltar. Si no, estamos en un lugar completamente desconocido y tenemos que ir a buscar las gotas, esto, porque me tapo bastante. Gotas de la nariz, a must for Nazi Natasha. Y lo que esté en mi bolso, si fuera un challenge, yo nominaría a mi madre. Ella siempre tenía cosas muy inesperadas ahí adentro. Yo creo que sería muy interesante ver todo lo que ella tenía ahí adentro. Todo. Y último, pero no menos importante, mi teléfono, craqueado. Se me estaba olvidando también ponerle el case, pero ahí está. Espero que no se me rompa más. Muchísimas gracias, Vogue, por acompañarme a ver lo que hay en mi bolso. Y si quieren ver más contenido como este, ya saben qué hacer. Clic aquí. Yo me voy, así que les regalo todo lo demás. Bueno, esto me lo llevo. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!